En primer plano tenemos a Sebastián Arriesgada, que juega hoy la final de Abierto de Niza, octava categoría. Lo está enfrentando Gustavo Benavides, en un partido en el cual Sebastián lleva las de ganar, con ventaja increíblemente, jugando muy suelto, verdadero partidazo de Seba, jugando de lo mejor en su nivel. Mostrando mucho más de lo que tiene, un Gustavo que tiene muy buen rendimiento, se muestra completo a la hora de definir los golpes. Pero bueno, erró y erró más de la cuenta, ahora van al descanso, ahí los chicos están, nosotros hacemos una muy breve pausa y continúa esta final de Niza en la categoría octava. Y bueno, continúa, ahí está, Sebastián acercándose a la línea de saque, para recibir el servicio de Gustavo Benavides, en la final de octava de Niza en la cancha número 5 del Tánis Razor de Pinó. Es 1-4, muy bien jugada por Gustavo, excelente partido, el que lleva adelante el amigo Arraigada. Paso bien la pelota y define con soltura, bochazo, arraigada que tiene la chance de llevarse al partido, nosotros lo vamos a dejar. Y continuamos con la cobertura de Niza en Pinamar para el circuito tenis de Andro Ferrari.